Las aspiraciones que tenemos son de seguir en la Copa. Sabemos que se nos ha complicado, pero el grupo recibe con mucha fe, con muchas ganas de seguir peleando. Ser un partido inteligente, un partido que nos permita seguir con esa ilusión. Sabemos que no va a ser fácil, va a ser un partido muy complicado. La presión cada vez se va aumentando. Siempre en cada cancha salimos a proponer y creo que hoy en día no nos va a ser el asesor. Sí, los conocemos, los hemos visto en los partidos anterior de la Copa. Creo que va a ser fundamental lo que nosotros venimos haciendo, lo que venimos trabajando. El equipo poco a poco va encontrando cosas que quizás había perdido. Y esperemos que nos alcance para hacer con esa ilusión. Nosotros siempre queremos hacer las cosas bien. Queremos estar en campo siempre para aportar. Lastimosamente en la Copa los resultados no nos han acompañado, pero en partidos hemos hecho unos buenos partidos. Siempre es importante lo que le aporta al grupo. Pero hay muchos jugadores que se preparan también para estar y siempre lo van a hacer en la mejor manera. Sabemos que si mañana nos sacamos tres puntos estamos fuera de la Copa y bueno, estamos pensando en ganar, en hacer un gran compromiso que nos permita seguir soñando con clasificar a la siguiente ronda. Bueno, creo que ahorita en la noche estaremos viendo videos de lo que es Alianza y ya miraremos cuáles son las virtudes de ella, pero ya tenemos referenciado a los jugadores de ellos. Seguramente ya ha visto los partidos que hemos enfrentado. Tienen estudiado nuestro fútbol, saben que la pelota al piso es lo que caracteriza a este equipo y aquí a Perú venimos a demostrarlo. Para nosotros es un jugador importante, un jugador de jerarquía, jugador que cuando está bien le aporta mucho al grupo y bueno, esperemos tenerlo nuevamente y sabemos lo que le va a brindar a este equipo. Una persona muy tranquila, muy amigo de todos y bueno, hay que ayudarlo en los momentos difíciles, en las lesiones y creo que cuando esté bien va a aportar mucho a este equipo.